Bueno, cuando la cosa se complica, en este caso tengo una tabla anidada, lo primero que empezamos a ver es, bueno, me estoy liando, igual guardo esto, lo abro mañana y no me acuerdo que era cada cosa. Hay dos soluciones, voy a dar dos soluciones. La primera ya la conocéis, es poner un comentario. Podéis poner comentarios en tantas veces, tantas zonas, como queráis del código. Lo que voy a hacer como primera solución es poner, decir, cuidado, esta es una tabla anidada. Esa es una solución que ya conocemos. Cuidado con los comentarios, porque podéis decir, sí, vale, fenomenal, aquí empieza el comentario, aquí empieza la tabla anidada, pero ¿dónde acaba? Pues yo suelo recomendar también, si queréis incluso poner otro comentario aquí, es como una etiqueta, que ponga final de la tabla anidada. Y de esa manera, incluso viéndolo en azul, sé dónde empieza y sé dónde acaba el trozo de código que no estoy acabando de entender. El segundo truco que os voy a dar, que es un truco que usaremos extensivamente dentro de CSS, es, mirad, si yo cojo la tabla, y esto que os voy a decir no solo sirve para tablas, lo vamos a usar para prácticamente cualquier etiqueta dentro de HTML, es poner un id y una clase. O un id o una clase. Si yo le pongo un id, en minúsculas, por favor, un id, le pongo un código de identificación. Tabla anidada. De tal forma que yo en cualquier momento sepo, y en cualquier momento sé, no sé dónde ha salido eso, ha salido del subconsciente, ¿sabes? En cualquier momento sé qué hacía esa tabla sin necesidad de poner comentarios, ¿vale? Por tanto, de una manera o de otra, al final, quiero decir, usar la que más queráis, pero siempre que dudéis en algo, poned un comentario para ayudaros a vosotros mismos más adelante. Luego, más adelante, aprenderéis a trabajar con tablas fluidamente y os partiréis el culo de los comentarios. Y diréis, madre mía, cuando comentaba las tablas y no sabía trabajar con tablas. Pero bueno, en definitiva, más van a ser precavidos y trabajar con comentarios.